Un shopping de la Basta de Buenos Aires que tiene juegos para niños, acá Esto sería el subsuelo, esto es planta baja, el nivel 0 de la calle El nivel, el segundo nivel Y acá arriba está la sala de juegos Que ahora se los muestro Acá está el patio de comidas Y todo el espacio de acá arriba Es el área de juegos Ahí está la cúpula, ¿lo ven? El abasto de Buenos Aires era un mercado de verduras antiguamente Después tuvo un tiempo parado y después lo modernizaron Para un shopping, actualmente es un shopping Y ahí se puede ver las viejas estructuras remodeladas Con el arco de medio punto Doble arco de medio punto Las bóvedas de cañón corrido Ahí se pueden ver Si bien son bóvedas de cañón corrido Pero la onda es que están Con todo encasetonado, ¿lo ven? Todo lo encasetonado está ahí Es una bóveda de cañón corrido Pero encasetonado Es una combinación Bueno Este es el shopping de la Basta También se preocupan En un momento También se preocupan En un momento También se preocupan Serbalo Planeta La Basta Gracias.